Elis Navarro y Elis Navarcas Acá en Panamá, mi gran beso amigo ¿Qué pasa corazón, corazón? ¿Qué pasa con tu amor? Que hace días te noto rara Hoy ya se te acabó el amor Un día dijiste tú, dijiste tú Yo te amaré para siempre Y hoy miro como has cambiado Ya te portas diferente Mejor me lo dices de una vez Pa' saber a qué tenerme Mejor me lo dices de una vez Pa' saber a qué tenerme Tú no puedes estar viviendo corazón Algo que por mí no siente Tú no puedes estar viviendo, oye mi amor Algo que por mí no siente Mejor nos separamos Quedamos como amigos Negra yo no te obligo Que vivo a amar conmigo Mejor me lo dices de una vez Pa' saber a qué tenerme Mejor me lo dices de una vez Pa' saber a qué tenerme Para don Jairo Salazar El hombre firme Perdón Mejor me lo dices de una vez No estar vivo Mejor me lo dices Mejor me lo dices Y venir Que vas conmigo Y ir Mejor me lo dices Board Y ir Mejor me lo dices Y ir Oye mi amor Ver Que vos Anga Jagu Más Mejor Q Si ya se acabó el amor, el amor Que hace tiempo me juraste No me fijas cuando estemos los dos Diciendo que así me amaste Te agradeces sincera corazón Dime, dime la verdad Y así se acaba esta vaina Y no volvemos a pedir más Mejor me lo dices de una vez Pa' saber a qué tenerme Mejor me lo dices de una vez Pa' saber a qué tenerme Tú no puedes estar viviendo corazón Algo que por mí no siente Tú no puedes estar viviendo corazón Algo que por mí no siente Mejor nos separamos Quedamos con los amigos Pero yo no te obligo a que vivas más conmigo Mejor me lo dices de una vez Pa' saber a qué tenerme Pa' saber a qué tenerme Mejor me lo dices de una vez Pa' saber a qué tenerme Tú no puedes estar viviendo corazón Algo que por mí no siente Tú no puedes estar viviendo Oye mi amor Algo que por mí no siente Mejor me lo dices de una vez A ver a qué tenerme Mejor me lo dices de una vez A ver a qué tenerme Mejor me lo dices de una vez Que tenerme Gracias.